Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Vélez y bienvenidos a Acento. El Acento es un espacio donde damos a conocer, promovemos y motivamos el consumo de productos mexicanos, especialmente de los vinos, que es a lo que yo me he dedicado gran parte de mi vida. Pero además introdujimos en este caso una serie de productos elaborados en diferentes regiones y estados de nuestro país para dar a conocer a la gente que venga a visitarnos. Hacemos una selección de frijoles, entonces queremos motivar un poco la recuperación de nuestros propios frijoles, los ayocotes. Conseguimos de algunos pequeños productores frijoles que a lo mejor tienen 20 kilos, 10 kilos, 50 kilos y los envasamos también en porciones pequeñas, pero tenemos de Hidalgo, de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla. Con respecto del pan, tenemos pan que es absolutamente artesanal. Mira, aquí tenemos este que es un pan de integral, tenemos de pasas y nuez que también es integral, una focaccia de cebolla, esta es una focaccia de olivas, tenemos pan dulce. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de aceite de oliva, de diferentes tipos de olivas y de diferentes productores. Básicamente provienen de Baja California, de Valle de Guadalupe, tenemos algunos aromatizados con cítricos, con vainilla, con diferentes especias, con hierbas. Tenemos aquí de otro productor. También tenemos una serie de productos con nuestra marca Acento que elaboramos directamente nosotros y que tenemos como salsa de tomate, que la podemos preparar con diferentes hierbas mexicanas, tenemos unos ajos encurtidos, la cebolla encurtida, que tenemos cochinita por allí, que ya nada más compras tu cebolla y se la pones encima. Mira, todos estos productos los hacen en este pequeño hotel que se llama Las Villas del Valle. Todos son orgánicos y todos los ingredientes provienen del mismo lugar. Hay especias que de repente dicen necesito cardamomo para una receta, entonces tenemos la misma versión en tamaños pequeñitos para utilizar en una ocasión o para aquellos que cocinan poco o menos. Y tenemos una selección además de producto para el cuidado personal. Tenemos, por ejemplo, todos estos productos de las flores y las plantas de esta misma lavanda, que tenemos crema de manos, acondicionador, un exfoliante, velas elaboradas allí mismo. Bueno, hablando de vinos, y es donde realmente me he desarrollado y llevo muchos años en este tema. Y en ese caso tenemos una selección de pequeños productores, de bodegas que les llaman artesanales o boutiques, de vinos especialmente de Ensenada, donde se elaboran el 90% de la producción de vinos nacionales. Este vino, que es peculiar, tiene una etiqueta, el vino se llama Fecha, y cada año cambia la etiqueta por la hoja del calendario del día que se vendimió la uva. Bueno, pues encantada, muchas gracias, los esperamos para que aquí en Acento encuentren y recuperen nuestros sabores mexicanos.